yo soy matamoros carlos matamoros y estoy aquí en la joyería masters de plaza carso en la boutique omega porque les voy a platicar de al menos estas dos piezas que va a haber una más y pues vamos a platicar de todo lo nuevo que hay con respecto a omega y james bond y hoy me toca platicarles de los relojes omega que acompañan a la gente menos secreto de la historia el espía que todo mundo conoce que es james bond el 007 desde 1995 cuando se relanzó la franquicia con el actor pierce brosnan que reemplazó a timothy dalton como el agente 007 omega empezó a hacer el reloj que llevaba james bond la situación es que todo salió por lindy heming que era la directora de vestuario de las películas de bond precisamente para yon productions la dueña de la franquicia ella era hija de un oficial de la real fuerza aérea que tenía muchos amigos en la naval británica resulta que del 100% de relojes que se exportaron de suiza hacia inglaterra en ese periodo más del 50% fueron relojes omega de modo que omega entregó 110 mil relojes para abuso para oficiales para navegantes y para pilotos entonces dentro de la historia que escribió ian fleming con estas novelas que fue el creador del personaje james bond se hablaba de otro reloj que salió en algunas de las primeras películas después fue cambiando pero de acuerdo al enfoque que le dio lindy heming era perfectamente plausible que james bond por el periodo en el que nació el personaje hubiera recibido un reloj omega entonces ahí quedó la idea y con pierce brosnan pues comenzó el c master 300 a ser el compañero inseparable de james bond en lo que despachaba a uno que otro mal uso internacional con total estilo y prácticamente sin despeinarse como debe ser james bond el agente 007 tenemos tres piezas de las ediciones limitadas más recientes de los relojes que han acompañado a james bond que va a ser en orden cronológico el c master aquaterra que salió en la película espectre después el c master diver 300 commander's watch que salió entre las dos películas este es de 2017 y finalmente el c master diver 300 que va a lucir en la muñeca de daniel gray cuando veamos la película no time to die así que en un momento vamos a ver pieza por pieza en primer lugar les voy a platicar del c master aquaterra master coaxial que es uno de los dos relojes que utilizó daniel craig en la película espectre este reloj tiene una cuestión muy interesante ya que fue un reloj que eligió el mismo actor daniel craig para llevarlo en algunas de las escenas y ya de ahí pues se sacó una versión de edición limitada que es precisamente este limitado a 15 mil 007 ejemplares también tiene un calibre antimagnético que está certificado para resistir cuando menos 15 mil 007 gauss tienen en el fondo de la carátula muy sutilmente el escudo de armas que es esta misma textura que tiene aquí que es a partir de este escudo de armas de la familia bond el cual también se puede ver en la punta del segundero en amarillo como los detalles que tiene la escala de los minutos la escala minutera también es en amarillo la caja es tradicional con los códigos de c master que tiene esta curvatura interior y una combinación muy muy agradable de satinado un satinado muy muy fino completamente mate con pulido a espejo que es lo que realza los volúmenes y las curvaturas que tiene aquí adentro estas curvaturas son tradicionales de la familia c master y después las heredó la serie speed master que originalmente fue una sub familia de c master por eso tiene estos detalles en común tiene corona atornillada y en esta versión viene con brazalete de acero y aquí en el estuche tenemos una lupa omega 007 también trae aquí en la lupa y aquí atrás en la caja tenemos un espacio porque esta versión viene con una correa de caucho con material sintético exterior la combinación en azul con los detalles en amarillo con las costuras en amarillo y el el acabado de dos lomos tiene la curvatura la correa para rellenar el espacio entonces se ve como integrado es un detalle muy 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 bonito de estos de estas versiones en la parte posterior tiene al centro del rotor del mecanismo automático tiene el clásico diseño de la parte trasera de la bala y el resto del rotor tiene las estrías del cañón que al inicio de todas las películas apunta a james bond con la intención de mandarlo al otro mundo cosa que no consigue realmente pero bueno este es el seamaster aquaterra master coaxial la segunda pieza que tengo para mostrarles es el omega commander's watch que hace alusión al grado que tiene al grado militar dentro de la naval que tiene james bond que es este reloj un seamaster diver 300 con calibre coaxial y una correa tipo nato totalmente de inspiración militar ahora las franjas que tiene son las mismas que vienen en el grado de comandante que se utiliza en el uniforme de gala en el uniforme naval que en algunas de las películas se ha visto que lleva el agente 007 entonces aquí trae este esta combinación en el contrapeso del segundero podemos ver perfectamente el logo del 007 las manecillas caladas permiten que sea como muy ligera la visibilidad pero aún así muy fácil cuenta también con un acabado satinado muy suave completamente mate combinado con cantos pulidos a espejo y estas curvaturas que son tradicionales del seamaster bisel unidireccional como todo reloj de buceo y corona atornillada por supuesto resiste 300 metros de profundidad y tiene esta válvula que es para liberar el gas helio que se pueda filtrar adentro del reloj dentro del estuche que es como el de una medalla de comandante tenemos aquí abajo el brazalete metálico con el diseño tradicional del seamaster y aquí también grabado omega seamaster profesional lo cual enfatiza que es un reloj herramienta real y el emblema del 007 también aquí viene la herramienta para poder hacer el cambio de brazalete a la correa quitando la correa de estilo nato tenemos la parte posterior con un rotor con aplicaciones doradas donde tiene el año el 007 omega y aquí en un ladito tiene la edición limitada a cuantas piezas y el número individual de cada reloj y pues bien este es el seamaster diver 300 coaxial edición limitada commander's watch a 7000 007 piezas de omega este salió entre la película espectre y la película actual so you're not dead hello q i've missed you your watch how strong is it it's fairly strong we haven't had the time to test it properly just be careful this is going to go brilliantly y finalmente la pieza estrella del momento que es el seamaster diver 300 master cronometer este es el reloj que llevó daniel craig en la película no time to die es un estuche totalmente rudo como una lona muy resistente aquí tiene las correas de piel en sintonía con el tema de que es un reloj como de campaña un reloj de verdad de uso rudo y los detalles que tiene este reloj refuerzan esa impresión para empezar es muy liviano es el primero de la serie de james bond hecho totalmente de titanio aquí trae el logo del 007 pero todos los cerrajes la hebilla y esto están hechos de titanio el mismo material exactamente de la caja glass box que tiene el cristal ligeramente abombado que es un cristal de zafiro y es un cristal como con más curvatura como eran los relojes de antes los que llevaban cristal jesalit o jesa light como como se prefiera pronunciar este es un cristal de zafiro pero tiene esa forma que identificaba los relojes de antaño también hay una versión de este reloj con brazalete integral de titanio la carátula tiene aquí arribita de las seis tiene una flecha indicativo de que es un reloj de asignación militar en este caso naval y aquí atrás tenemos muchos detalles que son todo un agasajo para los fans de james bond tenemos la flecha luego está el número 0552 que indica que es un reloj de asignación naval luego 923 76 97 que quiere decir que es un reloj de buceo la a de corona atornillable 007 por obvias razones y 62 que es el año en que salió la primera película de la franquicia de james bond lleva un tipo de cerrado de la caja atornillado pero con una llave especial que se desarrolló para este modelo el 007 y divers 300 también con válvula de liberación de gas helio para muy muy fans de la franquicia de james bond y de todo el tema de espionaje que pues francamente es fascinante varios detalles más que quisiera mencionar es por ejemplo el color de la carátula a pesar de que se ve muy oscuro no es un color negro es como un sepia muy muy oscuro un tono como más de tierra que precisamente hace juego con el tono más grisáceo del titanio y el luminóbal super luminóbal que cubre los índices y las manecillas también tiene un tono como envejecido como un tono como más oscuro de manera que se vea como un reloj que ha tenido ya una vida dura pero obviamente aún estando perfectamente nuevo ya tiene ese estilo el bisel es de titanio el inserto es cerámico y también los números tienen ese tono como más tirándole a beige o más como a un tono de tierra no sólo omega diseñó este reloj sino que este fue el primero en el cual el actor daniel craig tuvo una participación activa en la selección de los colores y los detalles entonces básicamente este sí lo diseñó james bond y bien algo interesante es que en el único lugar donde pueden ver estos tres relojes juntos es aquí en la joyería masters de plaza carso en el la boutique omega en el salón de omega dentro de la joyería de verdad vale la pena que se den una vuelta y quien quita se acaban llevando uno de estos a casa esto fue todo por el momento yo soy carlos matamoros esto es hora local y pues nos vemos en el próximo vídeo les recuerdo que si les gustó este vídeo que se suscriban a nuestro canal de youtube y que nos sigan en nuestras redes sociales en twitter e instagram estamos como arroba hora guión bajo local y en facebook nos encuentran como hora local mx yo soy matamoros carlos matamoros